A cada rato me preguntan, Carlos, ¿qué se necesita para ser emprendedor? Y les voy a dar una respuesta muy sencilla. Es justamente el grupo de locos que no distingue entre el cielo y la tierra. El lugar nada más en el que estamos. Este lugar que visito gracias a la libertad que me da el emprendimiento refleja justamente eso. ¿Dónde está la línea entre el cielo y el piso? No hay. Y es justamente lo que los locos emprendedores creen. Los locos emprendedores creen que se puede conquistar cualquier cosa, absolutamente cualquiera, sin importar el sistema, sin importar la situación, sin importar el lugar donde nacimos. Y sé, sé que hay mucha crítica porque pocos entienden ese estado. Pero cuando domines este estado mental, el estado mental de no reconocer cuál es la diferencia entre el cielo y la tierra, entonces entenderás por qué hay ciertas personas que todos los días despiertan en un estado de ánimo que se llama aún no eres quien vas a llegar a ser.